bueno muchachos todo lo que hay vamos a hacer un solito empezando con la tambora para que esa musica se oiga encendido ahora la guira conga 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 ponme ponme piano piano la orqueta completa ahora que mete la lobby, mete la que de Rocío con swing ahí se sentó, irichaco, ahí viene bulbu Natalia, que pasa, este es pa' acá aquí llegó el grupo Chantel yo estoy aquí conversando con mi amiguito, bueno esto es una orquesta que ellos nunca han venido aquí, se los presento, ellos son rica swing este es desordenado ahí mi pana oye este yo creo que ya no debemos ni ni entrevistarlos, ustedes son ya de la familia de verdad que no, pero hay guiso este fin de semana estamos a las fiestas de lares, el sábado y el domingo estamos en el festival en comerío así que los invitamos para este fin de semana 512-5667 y el 55, el 559-3724 este es mi regalo de navidad, este es mi regalo de navidad que lindo papi tiene como 7 nietos mira mi amor, tu tienes algo bien importante que decir navidad, que ya llegó, navidad navidad, navidad entregate, navidad 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 Aquí tenemos nuestra nueva bailarina De aquí vaya a ir allá hasta acá Rica Sweet Puerto Rico, muchas felicidades, muchas bendiciones ¡Quiero más ricas! Navidad es por aquí, Navidad es por allá 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 Aquí en Puerto Rico se goza de verdad Navidad es por aquí, Navidad es por allá Navidad es con Beguín para vacilar Navidad es por aquí, Navidad es por allá Navidad es pegante y vamos a gozar Navidades por aquí, navidades por allá Hay que navidades, hay que navidades por aquí Navidades por aquí, navidades por allá Hay navidades por aquí, por aquí, por allá Navidades por aquí, navidades por allá Porque por ahí se acercan los cachipos ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Oye, nos vemos de nuevo con Pervin en 2013 ¡Uy, uy, uy!